¿Cómo entender la aparición de un nuevo caso de sarampión en Medellín luego de 20 años? Desde 1998 no se presentaba un caso de este tipo en la capital antioqueña y en el país ya estaba erradicada desde 2015. El 3 de marzo llegó desde Caracas, Venezuela a un bebé de tan solo 14 meses que contraía esta enfermedad que normalmente se manifiesta con sarfullido, dolores de cabeza y fiebre. Fue por eso que las autoridades de salud lanzaron un cerco epidemiológico con el cual se le brindó la atención especializada al bebé y con el que se le hicieron los debidos análisis a los familiares y a las personas cercanas con el fin de confirmar o descartar que hayan contraído esa enfermedad. Sin embargo, las autoridades de salud van a mantener la vigilancia hasta el próximo 3 de abril para verificar que las personas cercanas no tengan esa enfermedad. Recordemos que el sarampión se contagia igual que una gripa común, por lo que si se ve a una persona con malestar general, fiebre, dolores de cabeza, tos y un brote en la piel, hay que tener cuidado. Es fundamental medidas de higiene como el lavado de manos y el uso de tapabocas. Solo durante la semana anterior fueron aplicadas 10 dosis de vacunas contra esta enfermedad en diferentes jardines infantiles de Medellín, esto a niños venezolanos que no tenían su esquema de vacunación completo. ¡Gracias!